hola cómo van todos aquí comenzamos un nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar sobre los últimos tanques pensados por los nazis los series en los últimos años que le quedaban a la segunda guerra mundial los nazis no pensaban dejar de crear increíbles tanques para su ejército por eso crearon seis tipos de tanques con las características muy parecidas entre ellos que se llamaron la serie en beach look o en español desarrollo o mejor conocidos como los series estos buscaban reemplazar al tiger segundo al panther y al hat panzer 38 t o mejor conocido como el hetzer la mayoría de los chasis es que utilizaron para las series que eran chasis es mejorados del tiger segundo o del panther ahora si el primer tanque que pensaron fue el llamado es un tanque con un peso entre 5 y 10 toneladas ya más o menos ven la relación entre el número sería un tanque ligero sin torreta para reconocimiento pues lamentablemente nunca se construyó ninguno y tampoco hubo prototipos otro tanque es el 10 y así vamos a seguir por todo el vídeo que debería ser el reemplazo del jetzer con un peso entre 10 y 25 toneladas pero la propuesta de un jetzer mejorado llamado panzer kaffer wagen 38d en el cual pues obligó a que no se construyera nunca este 10 y después de tener al 5 y al 10 pues cuál creen que va a seguir si exacto sigue el 25 es un tanque que si es el mismo que ustedes conocen de world tanks y pues si estaban pensando en diseñar el tanque tenía un peso de entre 25 y 50 toneladas los cuales hubieran sido el reemplazo de los tanques medianos panzer terceros y panzer cuartos y también sería el reemplazo de los tanques llamados hat panzers o pues caza carros o anti tanques y pues esta última variante que este anti tanque es la que mejor conocemos en world change ya que el 25 sí es el que conocemos y si es anti tanque el siguiente tanque va a ser el 50 que fue un intento de derrocar a los tanques como el tiger 1 y el panther que tiene un peso entre 50 y 75 toneladas que tenía un chasis más alargado que el del panther pero siendo el 50 demasiado parecido al tiger segundo en el chasis y hasta en el cañón el cual era de 8.8 centímetros por eso prefirieron seguir con la construcción del tiger segundo y ya no utilizar la propuesta del 50 este tanque tiene dos variables en world tanks el cual es el 50 que es tier 9 y el 50 ausben m que es el tier 10 el 75 quería ser el reemplazo del tiger segundo y el hat tiger pero con un mejor vindaje siendo muy parecido al 50 pero con características clarísimamente de un tanque pesado con la facilidad de poder construir casi de igual modo y velocidad el 50 y el 75 ya que compartían muchos componentes como el innovador tele telemetro óptico que es el que utilizan tanques ya modernos de esta época y también se le pensaba colocar una torreta de 10,5 centímetros que era una cosa genial en esa época como les decía en world tanks existe el 75 que es el tier 9 tanque pesado y existe uno que es el 75 ts que es un tanque tier 8 que también es pesado pero que es como más ligero por último el último tanque de la serie era ideado para competirle a un diseño que daba porche de un tanque súper pesado que todos ya conocemos que sería el mouse el nombre de este último tanque serie se llamaba el E100 exactamente yo creo que muchos lo conocen el E100 pues imagina tendrá más de 100 toneladas pero este nombre de E100 no iba a concordar tanto ya que este tanque iba a ser un híbrido entre el tiger y el mouse pero el mismísimo hitler declinó a este modelo ya que se quedó pues con el grandioso y imponente mouse como les había dicho tiene un peso de más de 100 toneladas un cañón de 12 centímetros que para la época era loquísimo y hasta se le podía colocar un cañón anti tanque de 15 centímetros ojo con esta historia que encontré que decía que si se le quería colocar este cañón anti tanque se debería de colocar una torreta fija así nació el tanque llamado hat panzer E100 exacto el tanque que vamos a utilizar el anti tanque tierdes que vamos a utilizar es el hat panther E100 es realmente la variante del E100 pero pues con una torreta anti tanque yo creo que muchos ya sabían eso pero pues para que sepan más de mismo modo se idearon ideas para utilizar el chasis del E100 para anti tanques tanques medianos artillerías también como podemos ver en world tanks Bueno, espero que les haya gustado este video Sobre los últimos tanques pensados por los nazis Una historia bastante llamativa Y imagínense si los nazis hubieran aguantado un poco más Qué grandiosos tanques hubiéramos podido ver Al menos si no hubieran sido útiles Hubieran sido muy llamativos Y hubieran sido como el Maus demasiado imponentes Pero bueno, lo voy a dejar hasta ahí Espero que les haya gustado Espero que me hayan entendido Espero que los haya entretenido Y nos vemos en el siguiente video Ya se volvió como era Chao, chao